Y ha llegado el momento de ver quiénes están siendo los personajes favoritos por la comunidad de YouTube, para entrar entre los 6 nuevos luchadores del segundo Fighter Pass de Super Smash Bros. Ultimate. Desde el lunes 3 de febrero que se está llevando a cabo este campeonato en el cual 24 personajes de diversas sagas, se están enfrentando entre sí para estar entre los favoritos. Ya ha terminado la primera semana, y si te la perdiste, acá la repasamos. Hemos visto varias sorpresas. Fueron 3 primeras fechas de lo más intensas con resultados esperables y otros muy sorpresivos. ¿Qué fue lo más destacado de esta semana de la liga Super Smash Bros. Ultimate que comprende las 3 primeras fechas de 23 totales? Somos NDeluxe y aquí damos Star. La primera fecha estuvo dentro de lo esperable con un partido que destacaba sobre los demás. Se encontraban los fans de la Playstation 1 en un mismo duelo. Spyro se enfrentaba a Crash. Todo lo contrario a lo pensado, este duelo no fue para nada reñido. Y ustedes le dieron sus votos principalmente a Crash Bandicoot, quien se impuso con clara ventaja sobre el dragoncito. Creíamos que estos dos personajes eran igual de amados, pero lo de Crash es impresionante. Por su parte, Geno de Super Mario RPG demuestra que sigue siendo uno de los favoritos de la comunidad nintendera, y se impuso por estrecha ventaja sobre el protagonista de Doom. Si esta encuesta hubiese estado en un sitio donde abundan los fans de Playstation, Xbox y PC, seguramente Doom Slayer hace de la suya si le hubiera ganado a Geno. Ya en el tercer duelo de la primera jornada de la fecha 1, los fans de Ryman demostraron que pueden ganarle sin problemas a una de las comunidades más grandes de los videojuegos y de YouTube, la de Minecraft. Steve cae en su primer duelo por entrar en Smash Bros. Ultimate. Asimismo, el abogado favorito de los videojuegos, Phoenix Bright, se impuso por boleta sobre Tom Nook de Animal Crossing. Aún considerando que se viera Animal Crossing New Horizons, la comunidad se quedó callada y vio pacíficamente como Tom Nook caía sin dudarlo. Más amplia ventaja fue la que logró la comunidad de fans de Ninja Gaiden, quienes apoyaron con todo a Ryu Hayabusa, imponiéndose sobre algún candidato de la saga de pelea Soul Canibur. Asimismo, algún Pokémon representante de la región de Galar le ganó con clara diferencia de votos al cazador de Monster Hunter. La comunidad de Pokémon es brutal. Ya para el segundo día de la primera fecha, comenzábamos con Crono de Crono Trigger enfrentándose a la princesa Zelda de Breath of the Wild. Contra todo pronóstico, los fans prefirieron a Zelda por sobre Crono. Acá los fans de los juegos más clásicos quedaron atrás. Si quieren que Crono repunte, habrá que darle más apoyo. Si de fans de los clásicos hablamos, estos concedieron sus votos a Sir Arthur de Ghosts and Goblins, quienes le ganaron a los fans más nuevos cuyo representante es Nathan de Yo-Kai Watch. Los representantes de los RPG se bateron mutuamente. Lloyd Irving de Telo Sinfonía cayó por notable diferencia frente a Sora de Kingdom Hearts. Ambos son dos favoritos eternos de la comunidad de Smash Bros., pero Sora pareciera que tiene muchísimos más fans. Ya para el cuarto duelo se enfrentaban dos personajes de juegos más maduros por así decirlo. ¿Quién crees que tiene más fans? ¿Halo o Devil May Cry? En esta ocasión la victoria fue para aquellos que desean a Dante en Smash Bros. por sobre Master Shield. Luego tuvimos enfrentamiento entre Travis Touchdown de No More Heroes, saga muy querida de Nintendo, contra el clásico Little Samson de Taito. Travis le ganó por goleada al pequeño Delanes. Asimismo Mortal Kombat aplastó a Taken en preferencia por ver a uno de sus luchadores en el juego de peleas de Nintendo. Ya para la siguiente fecha vimos nuevamente cómo Crash Bandicoot aplastaba a su rival, que en este caso fue Little Samson. Misma línea siguió Sub-Zero o Scorpion al hacerle un Fatality a Doom Slayer. ¿Qué decir de Raiman? Sus fans son realmente notables. Lograron imponer a este personaje de Ubisoft por sobre Geno, un eterno favorito de los Nintenderos. Ya en esta fecha los fans de Minecraft aparecieron y reventaron a Tom Nook de Animal Crossing. Con esto las goleadas no se detenían, porque en el quinto duelo Finite Raid volvió a ser de las suyas y ahora sus fans derrotaron al candidato de Soul Calibur. El último partido fue un poco más estrecho y claramente fue la sorpresa de la jornada. El cazador de Monster Hunter le ganaba a Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden, saga que es una de las solicitadas para estar un representante en Smash Bros. Para el segundo día de la fecha 2, Kruno vuelve a perder, ahora contra algún Pokémon de gala. Eso demuestra que a pesar de que ya haya varios Pokémon en Smash Bros., los Pokéfans quieren más y se hacen oír. Asimismo los fans de Zelda le dieron cátedra a los fans de Yo-Kai Watch con la princesa Zelda ganando ampliamente a Nathan. En el tercer duelo se vivió el hasta ahora duelo más reñido de la liga, Lloyd Irving contra Sir Arthur. Ambos iban empatados en votos hasta que durante las últimas dos horas de competencia, los fans de Telo Sinfonía terminaron sobrepasando por 600 votos a los seguidores de Ghosts'n Goblins. ¿Creías que Sora de Kingdom Hearts ganaría cómodamente en todas las peleas como en la primera? Pues no lo creas tanto, porque Master Chief le hizo buena competencia. Pero aunque de todos modos, Sora ganó. Los fans de Halo dejaron en claro que ahí están. La alegría de los fans de No More Heroes solo llegaría hasta aquí, porque Travis caía brutalmente contra Dante de la comunidad de Devil May Cry. 6000 votos de diferencia es algo realmente destacable. Misma diferencia que consiguió Spyro sobre Taken en el último duelo de la fecha 2. Spyro gana su segundo duelo consecutivo al vencer a Little Samson, quien lleva perdiendo cada duelo por amplias diferencias. Pareciera que hoy pocos conocen a este pequeño personaje de Taito, que fue muy popular en los tiempos de la NES. De la misma forma, los fans de la PlayStation 1 ganaron nuevamente un duelo con Crash Bandicoot, quienes vencieron por amplia ventaja a Dante. La sorpresa de la jornada la dio Rindman, quien se enfrentó a otro que llevaba ganando todos sus duelos, Sub-Zero. Contrario a lo pensado, Rindman no dejó respirar al luchador de Mortal Kombat, y le hizo sufrir su propio fatality. Geno vuelve al triunfo ahora derrotando a uno que pierde por tercera vez consecutiva, Tom Noob. Pobre Mapache, fue derrotado por un personaje que solo ha salido en un juego. Se nota la fuerza de sus fans. Steve de Minecraft demostró la fuerza de su enorme comunidad y dejó encerrado en cubitos a los luchadores de Soul Calibur. El pobre Siegfried quizás no pueda salir de esta encerrona. A quien no pudo hacerle una encerrona y perdió el caso fue Phoenix Wright, quien fracasó frente al cazador de Monster Hunter. Este resultado sorprendió a propios y extraños por terminar con tanta diferencia. Al ser dos personajes de Capcom, se esperaba algo más reñido. Para el último día de la semana, el segundo de la fecha 3, hubo un duelo especialmente apretado. Crono buscaba llevarse sus primeros 3 puntos al empezar ganándole a Ryu Hayabusa, pero al final de la jornada todo se invirtió, y para pesar de muchos, Crono sigue sin sumar puntos y se hunde en la tabla. Por su parte, los fans de Ninja Gaiden están muy contentos al elevar a su candidato varios puestos. Dicen que Yo-Kai Watch nació del formato que creó Pokémon. En el segundo duelo se enfrenta Aprendiz contra Maestro. ¿Será el estudiante mejor que el maestro? Pues no. Pokémon sigue demostrando su soberanía haciendo que los Pokémon de Galar le hagan un ataque super efectivo a los Yo-Kais de Yo-Kai Watch. Al igual que los Pokémon, los fans de Zelda están imparables y le siguen dando su incondicional apoyo a la princesa Zelda de Breath of the Wild 2 para aumentar la planilla de personajes de la legendaria saga en Smash Bros. En los 3 últimos duelos de la semana presenciamos grandes goleadas. Master Chief, quien venía repuntando en votos, ahora derrota por clara diferencia a Sir Arthur. Acá los fans más clásicos nada pudieron hacer contra los seguidores de Halo. Lo mismo para Travis. quien fue derrotado por el incombustible Sora. Doom hizo lo propio contra los luchadores de Taken. Nada pudo hacer Jin contra el protagonista de Doom. Con ese duelo terminó la primera semana de la Liga Super Smash Bros. Ultimate. Con los resultados mostrados, la tabla de posiciones queda de esta manera. Hasta ahora, los 6 personajes favoritos para entrar en el Fighter Pass 2 serían Steve de Minecraft, Raiman, algún Pokémon de Galar, Crash Bandicoot, Sora de Kingdom Hearts, y la Princesa Zelda de Breath of the Wild 2. Al límite de entrar se quedaron Sub-Zero, Ryu Hayabusa, Spyro, Phoenix Bright, Monster Hunter, Dante y Geno, todos con 6 puntos, pero con menos diferencia de votos que Steve. Así que ya sabes, si quieres darle tu apoyo a tu personaje favorito, visita nuestra comunidad del canal cada día, porque ahí publicamos cada duelo. Llama a tus amigos para que también participen y compárteles esta liga que se está poniendo cada vez más entretenida. Si te está gustando esta dinámica, suscríbete para estar al tanto cada vez que haya nuevos duelos. ¿Cuáles son para ti tus favoritos para entrar en Smash Bros. Ultimate? ¡Nos vemos!